Un honor para mí, como magistrado de la Corte Centroamericana, que he sido presidente de ella dos veces, posteriores, como magistrado por Honduras, créanme que es un alto honor para dirigirme a la Universidad de Oriente, República de El Salvador. En una ocasión di una conferencia a maestros y estudiantes hace aproximadamente unos ocho años. Y en la actualidad, pues, las profesiones académicas, esa importante universidad y la Corte Centroamericana existen, se fortalecen y deben ser fortalecidas. Felicitaciones sinceras por tener ya 33 años de existencia. Que sigan adelante con la bandera de la Unión Centroamericana, con el estudio del derecho como arma, como arma no letal, sino como arma, como un instrumento de convivencia pacífica entre gobernantes y gobernados, entre naciones. Que Centroamérica, pues, tengamos esa filosofía. Debe ser no solo una unidad geográfica, sino una unidad política constituida en una comunidad de Estados. Confiamos mucho en los catedráticos dirigentes de la Universidad, en el actual señor rector, magnífico rector, Pedro Arieta, que va a seguir conduciendo por por el buen camino del éxito a esta universidad. Y de nuestra parte, aquí tienen toda la cooperación, con firmeza, con dignidad y con fraternidad. Felicitaciones, amigos y amigas universitarios de la Universidad de Oriente. Sigan adelante. El estudio nos debe caracterizar. Para no pecar, debes conocer la realidad jurídica. Que sigan el ejemplo de los grandes próceres del general Gerardo Arrios, del general Francisco Morazán, de don Dionisio Herrera y otros grandes dirigentes de Centroamérica. Muchas gracias.